Hemos recibido la resolución por parte del Consejo Municipal, donde nos ratifica y nos aprueba la firma del convenio entre el Gobierno de la República Municipal de Yacuiba y el Gobierno Regional de Gran Chaco. Este convenio es en el sentido de poder usar los pozos perforados por la gobernación, o sea, poder darle más utilidad, poder beneficiar de mejor manera a la población del área rural. Y el municipio ahora tiene la potestad de poder implementar, de poder mejorar, cuestión que optimicemos el uso del agua y lleguemos con mayor beneficio a la población del área rural. Estamos hablando por los 50 pozos perforados por la gobernación en su programa que ellos tienen, ¿no? Y los que vayan a perforar también, o sea, podríamos nosotros hacer un trabajo combinado. Sabemos que la sequía, el tema del agua, el líquido, está faltando bastante en el chaco seco, en el área rural. Entonces, este convenio nos va a permitir poder programar actividades para beneficiar a la población, para que esos pozos no estén ahí, sino que ahorita los pozos se ocupan con agua por cisterna. Poder implementar un sistema de tres de tuberías, llegar a los potreros, llegar a las casas para consumo humano. Entonces, este convenio se ha abierto en ese sentido, de que son productivos, pero también podemos usarlos para agua potable. ¡Gracias!